Presenta Internet Fácil de Movistar Movistar, compartida la vida es más Amigos, buenas noches, bienvenidos a Claves Económicas Un gusto estar nuevamente con ustedes en nuestra cita los martes a la noche para hablar de los temas que importan de la economía, las empresas, de nuestro país, la región qué está pasando a nivel internacional Más adelante nos vamos a meter en los temas del trabajo La Cámara Nacional de Comercio y otras cámaras empresariales objetaron puntos de la ley de negociación colectiva que se aprobó a fines de la Administración Vázquez y fueron a la OIT y luego de todo un proceso de discusión en el organismo internacional efectivamente la OIT reconoció algunos puntos y pronunció un dictamen lo que está reclamándose ahora por parte de las cámaras empresariales es que ese dictamen se reciba y efectivamente el gobierno, después de algunas discusiones internas va a recibir una misión de la OIT que va a llegar en las próximas semanas para analizar con todas las partes posibles cambios a lo que es un marco legal que efectivamente ha dado mucha discusión en nuestro país en lo que es el ámbito laboral De este tema vamos a hablar más adelante con el doctor Juan Maylos quien es el director del área de asesoría legal de la Cámara Nacional de Comercio Todos estos procesos se dan en un marco de la sociedad y la economía uruguaya y vamos a comenzar este programa efectivamente poniéndole profundidad al análisis económico que muchas veces aquí en nuestro programa lo centramos en lo coyuntural pero vaya que el Uruguay tiene una historia que ya lleva algunos siglos y muy cambiante en términos económicos en los últimos meses se ha publicado por parte de Linardi Rizzo un libro El declive de Gabriel Odone economista de C.P.A. Ferrer alguien que ha colaborado recurrentemente con nosotros aquí en Claves Económicas y a quien tenemos el gusto de recibir nuevamente Gabriel, gracias por estar aquí Gracias por la invitación Me imagino que para escribir este libro antes que nada tiene que haber mucha pasión mucho interés tiene que haber una gran satisfacción de abocarse a entender cómo este pequeño país ha rumbeado en materia económica durante toda su historia Bueno, en realidad siempre fue una preocupación mía desde que inicié mis estudios de doctorado y tuve que elegir cuál era mi tema de tesis poder poner luz sobre lo que había pasado en el siglo XX en Uruguay básicamente Martín Rama un economista uruguayo de CIMBE que influyó mucho sobre muchos de nosotros a mediados de los años 80 a principios de los 90 empezó a controvertir las viejas tesis de que explicaban sobre qué le había pasado a Uruguay en el siglo XX las tesis de orientación más de origen y de izquierda como las que estaban en el proceso económico de Uruguay que atribuían al estancamiento a un tema de división internacional del trabajo en el cual a Uruguay le había tocado jugar un rol y que ese rol había sido el de proveer materias primas y eso había generado una tendencia descendente de su inserción internacional y las tesis más orientadas a visiones de derecha las que orientaron, digamos, las visiones de las reformas de los años 70 en el gobierno militar que también a pesar de las distancias ideológicas que se aproximaban tenían un diagnóstico similar respecto del fenómeno y por lo tanto el trabajo lo que pretende hacer es poner énfasis en una visión diferente de que el papel no está en la culpa del problema de lo que le ocurre a Uruguay en el siglo XX no está ni en el exterior ni en decisiones inconvenientes en materia de avanzamiento del avance del Estado sino más bien en un deterioro de la calidad institucional y de la autonomía de las políticas públicas respecto de los grupos de presión y respecto de los grupos que precisamente tratan de capturar las políticas públicas para beneficiarse en beneficio propio que ahí había una explicación y eso es el libro ponerle un poco de números y un poco más de orden a esas tesis de Martín Rama gracias a los trabajos de Luis Bertola que han puesto mucha información de todo el siglo XX que permiten estimar el Producto Bruto Interno de Uruguay hasta 1870 y eso permite a algunas de las viejas hipótesis de Martín ponerlas a prueba con más datos y eso es lo que hace el trabajo. El tema de la institucionalidad que es relativamente moderno en la evolución de la análisis de la economía más allá de lo que son los aspectos más clásicos de oferta y demanda todo el desarrollo de la política macroeconómica las instituciones como factor de desarrollo si buena parte del crecimiento o no las dificultades del crecimiento de Uruguay pasan por lo institucional, Gabriel ¿cómo ves hoy institucionalmente al Uruguay como evolucionando o no para desarrollarse económicamente? Bueno, el trabajo, el libro lo que concluye es que Uruguay tiene un severo problema para crecer a largo plazo derivado de básicamente una inserción externa que es frágil es un país que si bien logra insertarse exitosamente en la región y por lo tanto hasta en la década del 90 logra, a partir de la década del 70 logra abstraerse los vaivenes de la economía internacional precisamente por una inserción más virtuosa en la economía regional enfrenta el problema que los países con los que se integra vigorosamente son muy inestables entonces Uruguay tendría una suerte de dilema que recorrer cuando se inserta exitosamente en el mundo como en la primera tercio del siglo XX es propenso a recibir choques externos profundos como consecuencia que es un exportador de productos no diferenciados y esos choques profundos generan en un país chico una inestabilidad muy profunda y fluctuaciones macroeconómicas fuertes mientras que cuando logra insertarse exitosamente en la región minimiza esos efectos de los choques externos por caídas de precios pero maximiza su exposición a la inestabilidad regional y ese es el dilema en el cual la inserción externa es crítica por lo tanto el tema central de Uruguay y la lección aprendida hoy sigue siendo de qué manera un país de 3 millones de habitantes logra insertarse de forma exitosa a nivel internacional porque hoy más que nunca no hay ninguna tecnología que esté pensada para un mercado de 3 millones de habitantes por lo tanto si Uruguay no logra tener una inserción virtuosa en la economía internacional las probabilidades de que Uruguay crezca sostenidamente a largo plazo son muy bajas precisamente lo que el trabajo muestra es que en los periodos de mayor cerramiento de la economía los años 30, los 40, los 50 es cuando el país menos crece en términos de largo plazo mientras que el país crece más en los momentos en que se inserta con el exterior a pesar de que eso lo somete a fluctuaciones profundas por lo tanto la calidad institucional pasa por fortalecer algunos puntos en los cuales el Estado Uruguay que son puntos indelegables del Estado en los cuales es vital fortalecer esa inserción externa la Cancillería el Ministerio de Economía son dos ámbitos en los cuales el Ministerio de Agricultura y Pesca que tiene que encargarse nada menos nada más que los servicios veterinarios y todos los servicios de sanidad que hacen proclive a Uruguay a ser sancionado o premiado en los ámbitos internacionales son ámbitos críticos indelegables para una función que no sea el Estado que deben ser fortalecidos y que deben ser mejorados y esos son ámbitos que deberían ser objeto prioritario de la reforma del Estado una reforma que se sigue intentando hacer en forma horizontal y transversal lo cual es en sí mismo un problema nuestra opinión es que justamente la elección del pasado indica que habría que elegir capítulos o áreas a ser fortalecidas que son críticas para fortalecer esa inserción internacional que es en definitiva lo que sostiene el crecimiento del largo plazo de este país ahí ves una luz amarilla porque efectivamente la reforma del Estado ha tenido por lo decir lo mínimo demoras y como tú decís bueno se ha intentado curar al elefante con una sola vacuna y al mismo tiempo ¿verdad? ahora efectivamente Uruguay ha tenido cambios grandes en los últimos años en cuanto a nuevas instituciones una institucionalidad en algunos casos mejorada en otros casos que se deteriora tú mismo en el libro lo enumerás los temas de la gestión macroeconómica que de alguna manera se han profesionalizado eso tú me dirás bueno tal vez tengas algún matiz al respecto pero la reforma a la seguridad social todo lo que refiere eso sé que es un capítulo que lo has analizado incluso lo has comentado aquí en un programa hace poco el rol de las empresas públicas y las unidades reguladoras como garantes de la formación de mercado de la formación de precios ¿dónde están los avances y dónde están los puntos flacos? Uruguay es indudable que ha introducido avances en forma sostenida diría desde la recuperación democrática a la fecha no hay duda que esta es una economía más sólida más profesional que asigna mejor sus recursos de lo que lo hacía en la década del 70 tal vez el problema no es tanto la orientación sino la velocidad en la que hemos implementado esos cambios Uruguay sigue siendo un país demasiado lento demasiado prisionero de la generación de consensos de generación de consensos que no atraviesan solamente a las fuerzas políticas sino que atraviesan a los grupos de presión y por lo tanto muchos de esos cambios requieren afectaciones del estatus quo y esas afectaciones del estatus quo afectan a grupos de presión y por lo tanto es natural que esos grupos de presión llámese empresariales o trabajadores se resistan naturalmente a veces buscar un consenso extraordinariamente amplio lo que hace es resignar velocidad entonces yo creo que lo que tenemos por delante es una mejora sustancial de la calidad institucional del país pero resulta insuficiente ¿dónde son los capos? ¿dónde visualizamos nosotros o visualizo yo que existe todavía una insuficiencia en materia de calidad institucional? como te decía todas las instituciones que tienen que ver con la inserción externa deben ser estrictamente fortalecidas Uruguay tiene por delante una agenda compleja en materia de negociación internacional y uno tiene la sensación de que si bien hay cuerpos profesionales y competentes en cancillería en economía requieren ser acrecentados porque la agenda es muy compleja muy amplia muy diversa y ahí se requiere poner énfasis en forma sustancial Uruguay requiere tener una agenda de priorización en materia de fortalecimiento institucional ¿cuáles son las áreas críticas del Estado como decía antes que son indelegables y que por lo tanto en ausencia de una reforma profunda del Estado no pueden avanzar yo enumeraba simplemente la que ponía sobre la mesa la de los servicios veterinarios pero naturalmente hay temas vinculados a los temas de la cohesión social y a los temas de la administración de esta bonanza en términos de la llegada a las personas de más bajos ingresos que son claves la educación es un tema clave y la infraestructura es un tema clave Uruguay con el capital humano disponible y con infraestructura actual es imposible que logre sostener tasas de crecimiento a largo plazo y Uruguay requiere fortalecer toda la institucionalidad educativa modificarla cambiar su gobierno corporativo hacerlo mucho más alineado a los objetivos modernos en materia de educación de lo que tiene hoy eso es evidente en relación a los resultados que Uruguay tiene en las pruebas internacionales y ni que hablar en los temas de infraestructura ¿se está poniendo a prueba estos temas? en principio sí pero insisto otra vez la velocidad parece insuficiente vamos a ir a una primera pausa y vamos a profundizar en estos temas que vaya que son relevantes que están en lo profundo de lo que puede ser el futuro del país en los próximos años el diálogo es con el economista Gabriel Odone ya seguimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!